La opinión de... Es emocionales toda esa trayectoria que ha tenido Daniel Craig desde el 2006 con Casino Royale, después Quantum, Skyfall, lo que brindó una nueva versión del agente secreto. Fue, por una parte, un nuevo actor como ha sucedido a lo largo de varias generaciones, recordemos que hay películas de James Bond desde 1962 y cada uno crecimos con diferente James Bond, es así como el Papa, ¿qué Papa había cuando eras niño? que James Bond había cuando eras niño o cuando eras joven, ¿no? Cada quien tiene el suyo. Además de que puede uno tener dentro de estas 24 películas oficiales algunas que sean favoritas. Pero con Daniel Craig se hizo un relanzamiento, un reboot de la franquicia, y la intención fue agarrar el primer libro y volver a contar la historia de Bond desde el principio. Inclusive, en esa de Casino Royale, todavía no era 007 cuando empieza la película, justamente la escena precréditos está haciendo los asesinatos que se necesitan para poder tener esa licencia para matar, ¿no? Y poco a poco, a lo largo de estas películas, yo diría que a pesar de que son películas de acción, con mucha paciencia han ido instalando los elementos que consideramos ya clásicos de James Bond. Que le gusta el vodka martini, que maneja un Aston Martin, el tipo de arma que tiene, Q, que es el hombre que le entrega sus armas, M, que es su jefe, Monty Penny, ¿no? Que además estos Q y Monty Penny apenas salieron en estas últimas dos películas apenas. Llegamos ahora a esta cuarta y es cuando ya todos los elementos están puestos para que tengamos ahora que sí que albón de siempre, lo cual puede ser no la mejor de las cosas, finalmente, porque justamente el giro que había tenido es lo que nos había gustado. No deja de ser una película impecable, es una película armada de manera espectacular. La película empieza con una frase en la pantalla que dice, Los muertos están vivos. Esto es un preámbulo para esta secuencia precréditos filmada en la Ciudad de México, lo cual es muy importante, pero también es una cuestión temática de la película. El hecho de que los muertos estén vivos habla de cosas del pasado que irán regresando hacia la vida de este personaje y hacia la historia. Es una película que tiene la intención de conectar las cuatro cintas totales que ha hecho Daniel Craig, como si todo fuera parte de una misma historia y que sí hubiera por ahí una conexión muy particular que se explica a lo largo de la cinta y eso lo hace muy interesante. La secuencia en México, espectacular. Es lo que te quería preguntar. Espectacular. Siempre es muy grato para los fans de James Bond que vamos con cierto tipo de expectativas. ¿Quién es la chica Bond? ¿Cómo va a estar la aventura inicial? Pero a mí la aventura inicial siempre me ha gustado porque es como un cortometraje. Tú puedes agarrar todas las de las películas previas y son fascinantes. Y cada una trata de superar a la anterior y la de México, bueno, no deja de ser la excepción. Es este Día de Muertos que se firmó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Zócalo, con más de 1500 extras, maquillados, con vestuario, como si fuera un carnaval, una cosa que en la realidad no existe, pero que en esta fantasía cinematográfica que hace todo más exagerado, pues es como una gran procesión, ¿no?, de Día de Muertos donde empieza la cinta con un plano secuencia muy padre, ¿no?, que es una suma de planos secuencias, este trucaje que se hace, pero que está muy bien armado. Charlie, yo te quiero preguntar algo. Dime, dime. Ahora que el fin de semana pasado estuvo la Fórmula 1 aquí en México, el autódromo hermano Rodríguez que regresó después de 23 años, pues yo estaba viendo la carrera el domingo y la veía y decía, bueno, ese circuito es aquí en México y lo veía como si fuera en cualquier otro circuito del mundo, de Shanghái, de Mónaco, en Austin, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no?, donde va la Fórmula 1 a lo largo de todo el año. Allá ahora tú, que ya viste esta película del 007, que viste esas imágenes que ya habíamos visto en algunos cortos, en algunas notas, etc., pero aquí ya pudiste disfrutar la película completa y la viste. ¿Tú qué sentiste en ese momento al ver esas imágenes de una película del 007 en el DF? No, maravilloso. Es una sensación de mucho orgullo. No tenemos nada que ver nosotros, pero se da orgullo que se esté mostrando nuestra ciudad, que se estén mostrando transformadas algunas de nuestras tradiciones y que hay una aventura grande de James Bond ahí. Pero mira, ahora que estás mencionando este asunto, estos grandes eventos internacionales que tenemos en el suelo mexicano, la filmación de una película como esta, una Fórmula 1 como la que mencionas, además los coches en las películas debemos ver un aspecto muy importante. En esta está la presentación de un prototipo, ni siquiera creo que han sido producidos solamente 10, del Aston Martin DB10 que se hizo para esta película y que tiene una gran secuencia de acción, persiguido por un jaguar que también es prototipo, ¿no? Regresando al contexto este de las cargas. Pero tuvimos aquí en México el 2 de noviembre la gran premiere de la película. La premiere, claro. Hay una tradición en las películas de Bond que se hace la premiere en Inglaterra y se estrena primero en Inglaterra. Pero lo que se llamó la premiere de las Américas para el resto del mundo se hizo aquí en la Ciudad de México el 2 de noviembre el mero Día de Muertos. Y toda esta parafernalia que habían utilizado en la película estaba allá afuera del Auditorio Nacional y era una cosa que tú veías, lo veías en vivo y lo veías en las pantallas y decías, esto podría ser en cualquier otro lado. Exactamente. Increíble. Algunos de los corredores no me sé sus nombres estuvieron en la alfombra roja de los que había de la Fórmula 1. Naomi Harris que es una de las actrices de la película la que hace Moneypenny estuvo en la Fórmula 1 se mencionó cuando estuvo por allá y aquí desfilaron el director de la película Sam Menes Daniel Craig Monica Bellucci Elia Sidhu Christoph Waltz y todos estuvieron allí Dave Bautista que tiene un personaje sensacional Dave Bautista es este hombre de lucha libre que ahora ya está en las películas hizo Guardianes de la Galaxia con un gran personaje aquí tiene otro que no habla y que emula a esos grandes ayudantes de los supervillanos de las películas de James Bond es el hombre rudo es el hombre con el que se van a enfrentar a puñetazos en algún momento nuestro personaje principal y eso sucede esta película además está plagada de referencias a la historia de James Bond y esto sale desde el principio cuando vemos el disfraz que trae de Día de Muertos Daniel Craig es una especie de homenaje a un personaje que salió en la película Vive y Deja Morir con Roger Moore era la primera película de Roger Moore pero también la primera película que vio el director Sam Mendes que además dirigió Skyfall que está dirigiendo esta cinta de Spectre y que lo quiso homenajear de esa manera también el hecho de que tengamos este Día de Muertos pues en Vive y Deja Morir Live and Let Die ahí sucedía en Nueva Orleans y en una isla del Caribe ficticia en torno a otro culto de la muerte que es el vudú entonces el varón Smeri era uno de los personajes que tenía un traje muy similar al que ahora usa Daniel Craig en la película entonces a lo largo de la cinta hay todo este tipo de homenajes un Rolls Royce como el de Goldfinger una pelea como una que hay de Rusia con Amor que es también una de las películas favoritas del director en fin que creo que hay que estar poniendo mucha atención en esos detallitos el soundtrack de Thomas Newman espectacular muy bueno tenemos la secuencia inicial también con este cañón del barril se acuerdan que es el circulito por el que sale James Bond y disparan en las películas previas había estado al final de la cinta ahora se usa al principio como se usa de manera clásica para el soundtrack está la música de Riding's on the Wall de Sam Smith que la sacaron previamente antes de que se estrenara la película a mi no me gustó no me encantó tan solo comparándolo con el tema anterior de Adele me parece que no es tan bueno sin embargo con la secuencia de créditos que es otro aspecto importante desde la primera película del Doctor No de James Bond Maurice Binder que hizo 14 de los créditos iniciales son secuencias como de ensueño como de mucha cuestión visual muy atractiva de las mujeres de sombras de juegos de colores y demás en esta con esa música me parece que levanta la canción no la canción a los créditos al revés los créditos levantan a la canción y desde ahí también tenemos el tema este de que los muertos están vivos hay una serie de imágenes que corresponden a las películas previas de James Bond de Daniel Craig o sea exitazo si exitazo aunque esta es lo que era que queréis estábamos platicando también antes de entrar aquí pues precisamente de la película que le había aparecido pero estábamos platicando también precisamente de esta palabra el pero el pero bueno el pero es grande lo que sucede es que después de que me enamoraste con todas las buenas características para que sepas que nada es perfecto para que te bajen a la realidad a ver regreso la película está perfectamente bien fotografiada gran música una cosa importante los efectos especiales y las escenas de acción no hay cosas digitales salvo lo mínimo que sea necesario se siente el peso de las cosas de los coches de los choques de las persecuciones y demás eso es parte también de la tradición de James Bond hay este esfuerzo porque se cumpla la fórmula de James Bond que ahora estamos ante la película más formulaic de todas las de Daniel Craig o sea ya están todos los elementos el gran villano Christopher Waltz tiene un villano que es el clásico megalómano de las películas anteriores pero que ahora ya se ve ridículo en estos tiempos antes uno se burlaba de ese tipo de cosas están también armadas las secuencias que pareciera que son piezas independientes yo decía que era como juntar estas piezas de Lego que embonan perfectamente bien pero todas son de diferente color son de diferente color entonces ese tipo de cositas son las que de repente nos pueden sacar un poco de la película 148 minutos es la película más larga de toda la saga de James Bond hasta la fecha 148 minutos yo no soy muy fanático de las películas del 007 o estoy hablando de las chicas yo soy más del estilo del caballero de la noche así que yo me quedo con las gatúelas entonces pero bueno tendremos que ver esta película precisamente por eso por las imágenes aquí en el Distrito Federal Charlie del Río muchísimas gracias por esta recomendación gracias a Dani pues iremos a la pantalla grande este fin de ser como debe ser muchas gracias Charlie vamos a hacer otra pausa regresamos con más noticias todo el tiempo en este viernes viernes 6 de noviembre if you go there you're crossing over to a place where there is no mercy you're protecting someone get away from me why should I trust you because right now I'm your best chance of staying alive this organization do you know what it's called its name is Spectre do you know who links them all me en un momento continuamos noticias todo el tiempo you came across me so many times soy Carlos Nava San Román y me dedico al arte maya que me empezó a gustar porque iba yo a Tatehuacán y a las pirámides de México y me gustó muchísimo ir a los lugares eso es lo hermosísimo eso es lo que me traía a mí con deseos de acero para poder poner en la tela o en el papel la impresión de lo que veía yo y así empecé con el arte maya con la finalidad de que cada pintura que hiciera yo fuera una verdadera este historia les han encantado les ha gustado mucho el arte maya esas son mis pinturas entonces a mí me gustaría pues que estuvieran en todos lados que la conozcan mi obra Efecto Noticias Tradiciones Vivas Los ambientalistas toman acciones para proteger la vida en el planeta nosotros retomamos una conversación responsable con una dosis verde a través de noticieros reportajes y charlas calentamiento global recursos renovables sustentabilidad deforestación temas de importancia hasta ayer ignorados conoce los programas de difusión y exposición a favor de la vida Barra Verde por Efecto TV una producción original de Green TV si solo conoces la ley